Hola niños, espero que estén bien en sus casas. Yo soy la psicopedagoga Alicia y como esta semana el objetivo es identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario, una de las actividades que les enviamos con la tía Katherine en matemáticas fue que ustedes pudieran confeccionar su propio calendario. ¿Ya? Es por esto que hoy día yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo ustedes pueden confeccionar su calendario. Yo les mandé una hojita así del calendario para que la pudieran imprimir en sus casas. Si no tienen cómo imprimir, también la pueden copiar en una hoja y después las van recortando. ¿Ya? Miren, está marcada con una regla. Para esto los materiales que vamos a utilizar son la planilla con el calendario, vamos a utilizar pegamento, el que ustedes tengan, o también puede ser una pistola de silicona. ¿Ya? Si usan una pistola de silicona les recomiendo que la usen con la supervisión de un adulto. También vamos a necesitar tijeras para poder recortar y vamos a necesitar un destacador, ya, o lápices de otro color para después marcar la fecha. Yo realicé el calendario en papel entretenido. ¿Ya? Por ejemplo, estas hojas, estas hojas de papel entretenido son muy buenas para poder realizar el calendario. ¿Ya? Ahora, si no tienen papel entretenido, lo pueden hacer en cualquier otro papel que ustedes tengan. Les mostraré un ejemplo de cómo queda en una hoja de oficio o una hoja tamaño carta. Tiene que quedar de esta forma. ¿Ya? Para que ustedes ahí puedan pegar después su calendario. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es ir recortando nuestros meses. ¿Ya? Los vamos a recortar. Tienen que recortar uno por uno. ¿Ya? Recortan uno por uno. El calendario. La idea es que vayan quedando así. ¿Ya? Cuadrados. Para que después, cuando ustedes recorten todo esto, los ordenen. ¿Ya? Desde el mes de enero hacia adelante. Y les va a quedar algo así. ¿Ya? Después que ustedes lo recorten, lo tienen que pegar acá arriba. ¿Ya? Y les va a quedar así. Ahí está enero, febrero, marzo. Y así sucesivamente hasta llegar al último mes que es diciembre. ¿Ya? Lo pegan arriba. Por eso les dejé ese espacio. Después lo que tienen que hacer es confeccionar, como les dije, donde va a ir pegado su calendario. Su calendario. Yo lo realicé en papel entretenido y me quedó de esta forma. Miren. Así. ¿Ya? Les tiene que quedar así. Cuando ya tengan esto realizado, le tienen que poner un título. ¿Ya? Ya. O sea, calendario 2020. Ya lo vamos a pegar. Ahí. Yo voy a usar silicona. ¿Ya? Ustedes pueden usar el pegamento que tengan en su casa, si tienen silicona líquida. O cualquier otro pegamento. Ya vamos a pegar nuestro título de calendario. Lo vamos a pegar ahí. Como yo les dije, ustedes pueden decorarlo con cualquier recorte que tengan. Algún monito animado que les guste. Pueden hacer fotos también. Lo que ustedes quieran. Después que tengan esto listo, también le vamos a poner silicona. ¿Ya? Y lo vamos a pegar acá. Vamos a pegar acá nuestro calendario. Y después, cuando ya esté pegado su calendario, vamos a elegir algo con que decorarlo. Yo por lo menos elegí una foto. Que la voy a pegar. Enseguida. Para que nuestro calendario quede bien decorado. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a pegar nuestra foto. Yo elegí una foto chiquitita. ¿Ya? Le vamos a poner igual acá. La silicona. Y vamos a pegar nuestra foto. En esta parte. ¿Ya? Una vez que ustedes tengan su calendario listo, lo que yo les pedí es que marcaran con un destacador o un lápiz de otro color, las fechas importantes. ¿Ya? Pueden ser las fechas del cumpleaños de su mamá, su cumpleaños. Y también fechas importantes como feriado y ese tipo de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, acá en enero yo voy a marcar el primero de enero porque es el año nuevo. Esa es una fecha que en el calendario sale marcada. En febrero, por ejemplo, voy a marcar la fecha 13, que es el cumpleaños de mi mamá. ¿Ya? Y así sucesivamente ustedes tienen que ir marcando las fechas que son importantes para ustedes. ¿Ya? Espero que los calendarios que recibamos con la profesora Catherine queden muy lindos y espero que hagan un calendario muy creativo. Este fue solo un ejemplo, no es necesario que ustedes lo realicen como lo realicé yo. y espero que estén muy bien en sus casitas. Ya les mando muchos cariños y muchos saludos.